hola brader que tal están espero que estén bien y aquí tenemos un puesto número 6 de verba de tipo ataque de los peores muy malitos comencemos puesto número 6 en este puesto no encontramos a breakers calios que no es que sea malo pero aquí tenemos una crítica para hasbro en serio le han quitado todo lo que tenía el metal de la punta que no es necesario de que otros bebidas como por ejemplo carras crash ragnarok aún tiene metal en la punta aunque sea poquito y bueno también le quitaron el metal y el frame al por es que lo desnutriaron y le quitaron todo su metal y además sí que es que yo tenía metal o sea porque le quitaron sólo le queda un poquito en la puntita esto lo que llama hasbro evolución y sin metal es también como muchos otros bebidas en esta generación le quitaron su frame eso es muy malo para hasbro en serio sólo es un trocito de plástico que está muy caro no sé qué por qué hacen esto en serio porque quitan los frames puesto número 5 a ver en este puesto nos encontramos algo de alquiri de atacar a tommy miran por qué es tan malo para ti yo digo que es por el debut que es horrible en takar a tommy y además su habilidad o sea no me acuerdo era genesis counter no me acuerdo bien bueno su habilidad sirve más para defensivamente ya que se apachurra y evita los movimientos y no hace un contraataque ya que no le da el tiempo al menos strike god al no tener hecho tiene más ataque y al menos pero eso viene a genesis volte porque primero tiene un rebote mejorado después es un combo donde se hace como un pack donde viene llena sin voltear y un combo de resistencia que aunque no tenga muy buenas puntas coco flugel es muy bueno para resistencia aunque sigue siendo una forma ataque y bueno aquí vemos como el sasuke versión trompos destruye al baby blade de naruto versión trompos muy sádico es puesto número 4 en este puesto nos encontramos a vex vetro mod que es como los anteriores puestos que no eran tan malos pero no cumplían su habilidad este es un poco de malo competitivamente y por habilidad primero que nada el layer o sea vetro mod no es tan bueno para que tiene competitivo de antes cuando recién salía dual layer se usaba más para combos defensivos defensivos tiene buenos dientes pero en la versión de javro no tiene y ya yo lo he tenido ahora sólo queda la punta el leer se perdió sigue muy triste amigos ahí ya quiero llorar miren aquí tengo la punta y tiene giro libre que sirve un poquito para para así como una especie de destroy pero cuando la uso no tiene tanta energía y sólo es agresiva o sea sólo sirve para alcanzar buenas velocidades y no tiene un buen agarre también pero si tiene así como un resorte medio pero no tiene un buen agarre al suelo que eso está mal para un tipo ataque aquí vemos como lo desarmó y no está tan mal pero igual no es de los mejores puesto número 3 hay leopardo 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 belleza es inigualable pero tu estadísticas son muy malas número uno era muy ligero número 2 tu frame aunque sea innovador no es de lo mejor número 3 una punta como visto y aunque sea buena en otros combos mi hermano me está atacando auxilio para el tipo de leopardo necesita un buen agarre al suelo así que recomendarle una punta de ruber ahora mi hermano me está acusando así porque no quiero decir F por leopardo F por leopardo F por leopardo adiós a me da loba a me da mucho like a mi a me da mucho like a mi a me da mucho like a mi puesto número 2 en este puesto no encontramos a brutal winor que por qué está aquí bueno sus impactos son muy débiles ya que al perder metal en su versión hasbro es muy débil los impactos después 13 al ser muy ligero Que originalmente Era ligero para compensar Que los Seuches tenían metal Y después Jolt Jolt en vez de ser Como una especie de estrella Como la de Thor Galaxy Pegasus, es una circular El modo de Linshock Si que es efectivo para mi, pero el modo Normal no me gusta tanto, y además pierde Esa que lo caracterizaba Que era una de las puntas más enanas De todas Puesto número uno Y medalla de oro para Doom Sizer, que esperaban Un dragón, pues no, ya me cansé De Bakuten Chut, primero que nada No cumple su objetivo de ataque, ya que Tiene una forma muy circular Dando mejor resistencia y defensa Muy mal Primer paso Las imágenes Se explican por sí solas Así que se lo miren La siguiente Este es el baile que más se rompe En la vida real No es como en la serie Al menos Neo Bay Creó el baile de Maruchan Para salvarnos Este puesto es para toda la familia Doom Sizer Ya que Cruiser Doom Sizer Tampoco se salva Creo que nada su habilidad no funciona Segundo es muy 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 ligero Y por último Tiene dientes muy muy sucios y feos O sea muy malos Explota mucho De Guardia en Carveus Un del equipo de Andamita Eo Pero en serio Y además Hunter no es la mejor punta de Rubber Que digamos No creo que se salva aquí De un Sizer Chiquito Pero porque no se Muy sucio de él Tal vez sea bueno Tal vez sea malo No lo sabemos Pero igual Pues está por su familia Así que aquí lo dejamos Con este Pikachu Mimi Que hoy Espero que les haya gustado El video Y Adiós Adiós